En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. 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 Les pedimos orar. Por la Iglesia. La Santa Misa. 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 No te olvides de los humildes Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos, a ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes Señor. Aleluya, Alelu, 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo los fariseos entonces planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró y se marchó de allí y muchos le siguieron. Él curaba a todos mandándoles que no lo descubrieran y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Dios, mirada mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará por las calles, no voceará, la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho en su nombre esperan todas las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Cuando Jesús empezó a recorrer Galilea para invitar a los hombres a una nueva experiencia de Dios, Dios, no lo hizo con grandes discursos, sino que lo hizo a través del llamamiento personal a unos hombres que lo siguieron y fue formando una pequeña comunidad de discípulos a quienes les dedicó toda su vida, todo su ser, todo su saber, instruyéndolos y empezó a recorrer con ellos y la gente al observar ese estilo de vida, esa enseñanza con autoridad, esa manera nueva de relacionarnos con Dios, lo siguieron. Pero también despertó la curiosidad malsana de los guardianes de la religión oficial quienes lo acechaban permanentemente buscando hacerlo caer en sus palabras, tendiéndole lazos, haciendo mil cosas hasta que en el discurso anterior en que él lo reprendió porque lo acusaron a sus discípulos de hacer cosas no permitidas en sábado y él les dijo con la escritura que David cuando tuvo hambre con sus hombres entró y se comió los panes de la proposición que solamente podían comer los sacerdotes y que el sumo sacerdote había dárselos, había permitido, pues que también él era señor del sábado y que el sábado era para el hombre y no el hombre para el sábado y eso provocó en ellos gran escosor y por eso el evangelio de hoy nos dice que se reunieron para buscar cómo matarlo, cómo sacarlo de su trabajo y de su misión pero Jesús tranquilamente se va a otro lugar sigue su misión sanando y curando y advirtiéndoles que guardaran cierto sigilo, cierto silencio para no provocar tantas dificultades con los escribas y fariseos y la explicación a eso está en el profeta Isaías que hemos escuchado en la lectura del evangelio que sería humilde, que no gritaría, que no bocerías por las calles que no apagaría el pabilo vacilante, que no quebraría la caña cascada es decir, que sería humilde y manso eso nos dice la palabra ahora, ¿cómo aplicamos esta palabra a nuestra vida? Jesucristo sigue siendo anunciado por el instrumento del reino que es la iglesia y ese anuncio sigue provocando reacciones distintas en muchas personas después del concilio se provocaron grandes líneas de pensamiento unos que llaman de izquierda, otros de derecha, otros de centro y eso provocó gran escosor los papas fueron manejando bajo la acción del espíritu la situación hasta llegar al gran llamamiento a la nueva evangelización y los papas desde San Pablo VI pasando por el Papa San Juan Pablo II por el Papa Benedicto y el actual Papa Francisco han trabajado el tema de la nueva evangelización a través de la Evangelia Inunciandi la Redentores Misio y el sínodo para la nueva evangelización para anunciar de una manera novedosa el evangelio y en la última en la carta programática del Papa Francisco Evangelii Gaudium el llamamiento a una nueva evangelización marcada por el signo de la alegría pero eso ha suscitado también muchas reacciones la gente de una religión pacífica, tradicional no nos vengan a cambiar todo déjenos como estábamos yo no soy de reuniones yo no soy de grupos, etc. se han hecho refractarios al llamamiento a la nueva evangelización que busca entre sus métodos procesos de vida cristiana empezando por la iniciación cristiana para re-evangelizar a los bautizados que no llegamos a ser discípulos de Cristo que recibimos el bautismo sin ser discípulos y que el gran esfuerzo de la Evangelia Inunciandi se encamina a ser discípulos a los bautizados y desde ese discipulado el seguimiento de Jesús y ese seguimiento como en los orígenes a través de pequeñas comunidades de fe y de amor donde el evangelio no es proclamado por grandes discursos sino que es leído que es asimilado que es guardado que es vivido y luego proclamado la nueva evangelización quiere suscitar en los católicos discípulos de Cristo y aparecida les agrega un elemento esencial en la vida de la iglesia discípulos pero misioneros discípulos misioneros de Jesucristo recordamos su eslogan discípulos misioneros de Jesucristo para que el mundo en él tenga vida entonces nosotros tenemos que preguntarnos en mi vida personal como es el seguimiento de Cristo porque sigo a Jesucristo si es que lo sigo porque también nos dividimos en dos cristianos devotos que hacen de Jesucristo el centro de su vida de devoción lo buscan por los milagros le hacen promesas novenas y otros tipos de cosas devotas que no se excluyen pero que dejan al ser en un estado pasivo de religiosidad la religiosidad popular tiene que ser evangelizada para que se conviertan sus miembros en discípulos misioneros de Jesucristo pero hay otros cristianos que han reconocido su vinculación a Cristo por el bautismo y vienen desarrollando en su vida mediante la preparación en sus pequeñas comunidades su ardor misionero y entonces se reúnen para estudiar la palabra para orar para ayudarse en solidaridad fraterna y para prepararse para la misión para anunciar a Jesucristo no solo con su vida que es maravillosa ver la vida comunitaria sino también con sus palabras preguntémonos nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía como es mi seguimiento de Cristo porque lo sigo por lo que me da o por lo que yo puedo ofrecerle a su reino y trabajando por su reino entonces entrar en la comunión con él y provocar que él sea conocido amado seguido y anunciado y por lo tanto convertido en el salvador y el Señor para los evangelizados Jesucristo es el salvador su salvador y dando un paso más Jesucristo es su Señor es decir al que le han entregado la vida lo han colocado en el centro de su existencia cuentan con él se mantienen en estado permanente de comunicación con él y lo han puesto en el primer puesto en sus vidas como lo pedía el evangelio en estos días pidámosle al Señor que esta palabra que nos ha sido entregada hoy nos lleve a revisar nuestro compromiso con Jesucristo con la iglesia y con todos los hermanos con todos los hombres a fin de que como instrumentos de la evangelización llevemos a muchas personas al conocimiento de Jesús y por eso a su salvación y a su incorporación a el gran grupo de personas que siguen a Jesús movidos por su estilo de vida por el proyecto que nos ofrece y por una religión viva por una experiencia de fe viva que nos convierta en discípulos misioneros para que el mundo crea hagamos nuestra oración hermanos por mediación de la Santísima Virgen María Madre de Jesús y Madre Nuestra primera discípula y misionera del Jesús pidamos al Padre de todos los hombres por las necesidades del mundo digamos con fe escúchanos Señor oremos por la iglesia para que siguiendo los ejemplos de María sea cada vez más santa escúchanos Señor que en todas las naciones crezca el ideal cristiano que se tenga respeto a las personas y sobre todo aprecio por la dignidad de la mujer escúchanos Señor que todos los hombres vayan transformando su pensar y obrar según la doctrina del Evangelio escúchanos Señor que los sufrimientos de los hombres unidos a la pasión redentora de Cristo purifique al mundo de sus pecados escúchanos Señor que quienes participamos en esta Eucaristía lleguemos a ser fieles discípulos de Cristo escúchanos Señor recoge Padre nuestras plegarias te las hemos presentado por medio de Aquel a quien tanto amas Jesucristo nuestro Señor que nacido de la Virgen María nos la entregó como madre como ejemplo de discípula misionera por ese Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos que nacido Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos Señor que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, Dios es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar para tu gloria, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Te alabamos y te bendecimos, por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración, de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde esclava, escuchó tu palabra, y la conservó en su corazón, y admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino, como signo de consuelo, y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, entonamos nuestro canto, y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 Dios del universo, toda la tierra está, llena de ti, oh sana, oh sana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene, el nombre del Señor, oh sana, oh sana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora, el memorial, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el bienaventurado Esteban Maya y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Presentamos las peticiones de esta Santa Misa, las intenciones de esta Santa Misa, los vivos y difuntos de la familia Soto Castaño, y el eterno descanso de Benjamín Pinilla Mendieta. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señoros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Immune. Amén. 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 Gloria al Señor, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, se inclinó a la pequeñez de su esclava, desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor, maravillas hizo el miel poderoso y santo es su nombre, su bondad por los siglos de los siglos, para aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Oremos, hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, y experimentemos continuo aumento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Señor les conceda un resto de día muy feliz. Amén. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla tu faz. Dios al pasar por tu vera, toda la gracia te dio, Hija del pueblo María, madre de hermoso amor. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Amén.